Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con lo relacionado con tablas de contenido en InDesign. Para poder contextualizar este video, primero hay que entender qué es lo que es una tabla de contenido y cómo se construye. Lo primero, en esta maqueta de publicación digital, tengo una tipografía que se llama Montserrat y tiene diferente altura, o dos tipos de altura, se podría decir. Primero, si yo marco esto, que es esta caja de texto que es el cuerpo principal, y si yo me voy a estilo de párrafo, esto lo pueden sacar acá de avanzado o tipografía. El cuerpo principal, si hago un clic acá, yo puedo configurar que todo escrito que yo seleccione bajo este concepto, tiene esta tipografía, es regular, un tamaño de 14 y un interlineado de 23. Entonces, ¿no es cierto? Ese es un tipo. Y tenemos el tipo que está acá, que yo lo llamé capítulo, yo hago un clic. Aquí tengo la misma tipografía, en este caso es un bond y un tamaño más alto. Entonces, tengo esos dos conceptos y básicamente, toda esta publicación está basada en los capítulos, cuerpo principal, enunciados y fotos. O sea, la foto que tengo puesta acá, por ejemplo, esa tipografía, ¿no es cierto?, es más pequeña, está itálica, ¿no es cierto?, etc. Y los enunciados son la información que tengo por acá abajo, por ejemplo, por ejemplo acá. Por ejemplo, enunciados, si yo hago un doble clic, vamos a hacer un bond 12, etc. Entonces, sabemos los tipos de caracteres, ¿no es cierto?, altura, etc. Y vamos a hacer la tabla de contenido, que muchos lo conocen como índice, no sé si existe una diferencia ahí, pero el hecho es que yo tengo la portada y en esta página en blanco vamos a colocar la tabla de contenido. Ahora, esto se encuentra acá en maquetación, tabla de contenido, de ahí aparece en blanco, así aparece por defecto. Entonces, el título vamos a llamar tabla de contenido. Ahora, ¿qué es lo que va a tener esta tabla de contenido? Yo quiero que aparezcan los capítulos. Los capítulos son en la tipografía con negrita, que se ubica en la parte superior izquierda, la que está acá. Entonces, el capítulo yo lo voy a añadir. Si yo, por ejemplo, tuviese un subcapítulo, o sea, bajo el capítulo, ¿no es cierto?, de letra menor, yo podría añadir también acá, ¿no es cierto?, o podría quitar el capítulo, pero esto es lo que me interesa. Después, tenemos acá, estilo capítulo, ¿ok? que es la tabla de contenido, o sea, el nombre arriba, o sea, por ejemplo, ok, yo hago acá, se fijan, tabla de contenido correcto, pero estas letras son muy grandes, de hecho, falta espacio, porque aparece este símbolo de cuadrado con el signo más, entonces, obviamente tenemos que arreglarlo. Entonces, tabla de contenido, esto lo vamos a dar igual, el título de la tabla de contenido, valga la redundancia. Acá, la entrada, ¿no es cierto?, yo voy a decir que todos los otros textos van a estar como un cuerpo principal. Vamos a hacer la prueba, ¿ok? Se fijan, ya cambió el tamaño, pero el detalle está que la numeración debería estar en sangría hacia la derecha, y está pegado el título. Entonces, lo vamos a suprimir, vamos a hacerlo nuevamente, tabla de contenido, ya después de la entrada, ¿correcto?, o sea, la numeración va después de la palabra, y acá, esto, no me gusta mucho como lo hace InDesign, tiene mucha información, he probado mucha alternativa, pero la que da solución es esta tabulación sangría derecha, entonces ahí aparece el símbolo, y colocamos un OK, y ahí se puede ver que está tabulación derecha. OK, vamos a borrar, no me gusta, porque debería estar acá el número, y lo escrito acá. Vamos a probar nuevamente. Entonces aquí, borramos eso, eso, vamos a ver, y ahí estaría, ¿se fijan? La sigla en este caso, marquita acción, tabla de contenido, es esta. Yo podría tipear la letra y el símbolo, ¿no es cierto?, y quedaría listo. Entonces, esto es tabulación de sangría derecha, si yo la presiono otra vez, ¿no es cierto?, ahí, hay un error, ¿no es cierto?, y aparece, ¿no es cierto?, más espaciado, pero a mí no me gusta, así que lo vamos a borrar, vamos a hacerlo nuevamente, y lo vamos a dejar finalizado, ahí, sangría, tabulación de sangría derecha, lo malo que no aparece un preview, eso debería estar, ahí está. Entonces, esto lo alineamos acá, entonces podríamos dar un salto aquí, para que no tengan pegado, igual los números yo los podría correr, mientras tenga el espacio ahí, entonces esto lo podría colocar acá, si fuese el caso, y por ahí, y acá yo podría colocar una imagen, ahora el tallista, que en la numeración, no la tengo en la maqueta, y eso lo vamos a ver en otro capítulo, habría que ver si esto se actualiza, con la información que yo les voy a dar, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.